El amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar Y te dejaron, te dejaron, te dejaron mi vida A pesar de tu dolor, eres tú quien me inspira Nosotros perfectos somos los puestos Te amo con su fuerza, te odio También va a dar un poquito de granerte Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalo mi ansia y me quema en los días Nosotros somos el puestos con solo por los puestos Y tú vas a ver mi patricia que lo intento ya Y que no lo haría ¡Gracias!